Vamos a cómics, tenemos una rapidita porque vamos rápido porque tenemos que tratar todo Bizarrandom todavía que nos va a llevar un montón de tiempo con todos los temas que hay que tocar en Bizarrandom, pero bueno, tenemos cómics y la noticia es que apareció inmortalizando a Superman nuestro queridísimo Nick Cage Nicolas Cage que ya conocemos la historia, hemos hablado acá varias veces, de que estuvo a punto de interpretar al hombre de acero en una película de Kevin Smith que finalmente nos salió y que finalmente sería Wild Wild West, esa película pero es inmortalizado ahora en una tapa de cómics, ¿esto cómo es? Cuéntanos un poquito Bueno, nosotros ya les contamos varias veces que lo mejor que está publicando DC hoy por hoy fuera de Black Label por escándalo es World's Finest, que está escrito por Mark Waid, que es un excelente guionista y está dibujado por Dan Mora que es uno de esos que están en el pequeño pequeño panteón donde debería dibujar absolutamente todo este flaco y en la tapa de World's Finest número 19, que para quien no sepa, World's Finest es el título de el cómic que comparten Superman y Batman que son los mejores del mundo ese es la traducción del título en la tapa del número 19 está la imagen que acaba de mostrar Quile de una versión super maniana de Nick Cage que es como, por favor, muchas gracias que como bien dijo acá Sebastián, hubo un proyecto hubo un proyecto de los 90's de hacer una película nueva de Superman que se iba a llamar Superman Lives que iba a adaptar elementos de la historia de la muerte y el regreso de Superman que tenía una metida de mano infernal de John Peters que es un productor histórico de Hollywood que es un productor de Batman de Batman Returns y que Kevin Smith contó Kevin Smith para quien no sepa el guionista de Dogma de Clerks de J.N. Silent Bob de Silent Bob etcétera gran escritor de Daredevil gran escritor de Daredevil tiene muchos créditos encima y es una persona controversial como mínimo pero a él lo llamaron en su momento en los 90's para que haga un guion para esta película de Superman que Warner eventualmente terminó descartando cuando contrataron a Tim Burton para dirigir la película y Tim Burton dijo este guion es una pija voy a usar a mis propios escritores y después el proyecto igual quedó en la nada con Tim Burton y todo en fin la cuestión es que hay un hermoso documental que narra todo lo que fue la odisea alrededor de la posibilidad de poder filmar esta película busquenlo porque está muy bueno si también hay un hay una entrevista está el documental y hay una si quieren no quieren ver el documental entero hay una entrevista en Youtube exclusivamente de a él a Kevin Smith que te cuenta todo de arriba abajo como fue como lo contactaron como le proponen el proyecto en Youtube busquen Kevin Smith Superman Lives y sale es un video como de 20 minutos pero vale la pena cada segundo es de un DVD un compilado que se llama An Evening with Kevin Smith Una noche con Kevin Smith que es una compilación de charlas que él dio en universidades para la gente que estudiaba la carrera de cine y similes y en eso un pibe le pregunta che nos contás la posta del proyecto muerto de Superman de los 90 en el cual vos tuviste lo que ver y el chabón la cuenta de principio a fin es muy cómico como lo cuenta de hecho eventualmente él lo convirtió en una serie de videos de stand up básicamente pero arrancó como conferencias en universidades en realidad pero el tipo era muy cómico para contarlo así que bueno ahí el tipo contó toda la historia y la verdad que está muy muy piola pero aparte de eso lo que por ahí no saben es que Nicolas Cage in real life es un fan acérrimo de Superman al punto que se llama Kalel o sea es una locura el chabón es un fan desesperado de Superman así que esto esto que le hicieron de ponerlo como una variante super mañana en la etapa de un cómic de Superman es un nerdgasm inmediato para Nicolas Cage si 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 total bueno bien lo loco es que debe estar feliz el chabón y que lo merece porque lo queremos a Nicolas Cage claro si lo queremos bueno perdón Matt vos leíste el cómic no se si salió todavía no 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 todavía no lo sé yo tampoco sé si salió semana que viene salió tuve casi al día con World Finance porque tal y como dijiste vos es uno de los mejores cómics que tiene DC en este momento me gusta mucho la paso muy bien es muy entretenido World Finance es The World Finance si la mejor exactamente si this is finest por lo menos pero todavía no llegué a este cómic lo único que recomiendo es que si van a buscar información acerca de esta noticia tengan cuidado porque es una noticia que los puede llevar los puede llevar a comerse un spoiler tengan cuidado nada más no busquen demasiada información tengan cuidado al decir eso estás diciendo todo el spoiler no no dije más que eso dije solamente eso tenga cuidado porque se puede llevar a comer un spoiler yo no buscaría una información al respecto Matt acá Hakim dice es verdad la hija de Kevin Smith para que sepan qué tan comprometido él está con los cómics se llama Harley Quinn Smith es verdad sí es verdad y es actriz y ha protagonizado una película dirigida es la única sí ya tiene como 25 años mira creo sí es la única diferente bueno sí a mí me quiero decir acá en vivo le voy a decir el spoiler que vos decís Matt a mí me lo me lo dijo Martín bueno en su afán de querer producir el programa él pensó bueno pasan 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 son cosas que pasan por eso tenga cuidado no me dice viste como pasa en tal película no no la viste sí para yo me estoy fijando acá y disponible para leer en en este cómo decirlo en Killer Reader ¿entiendes? está hasta el número 16 y la etapa de Nick Cage sería la etapa del número 19 de World of War yo no sé 16 de julio mala mía falta banda para que salga el libro te faltan estas armas finas bueno falta un mes un mes que viene es un mes boludo quiero decir Martín que me da vengarde te voy a despolear algo que vos quieras ver pero vos querías ver Flash te interesa sí claro que sí la venganza nunca es buena más que la envenena por favor por favor qué mal actor que eso boludo ya lo sabía que párragos de buen te pido disculpas públicas y no hablemos más del tema porque lo vamos a hacer muy evidente exacto por emparrar la cancha en cualquier momento gracias por este video si lo estás viendo en YouTube por favor comenten suscríbanse denle like compartan con amigos díganle miren Nick Cage estaba inmortalizado en una etapa de Superman me enteré por estos pibes acá bueno todo eso háganlo por favor que han suyado a crecer y si quieren sumarse a los debates de esto lo pueden hacer por supuesto todos los jueves 22 horas horario de Argentina 19 horas horario de México lo pueden hacer en la plataforma morada no acá pero bueno acá en diferentes conmigo conmigo